...conseguido en caballo con arcos. Yo creo que es la mejor puntuación que ha conseguido jamás Alfonso en ese aparato. En una competición de estas características, por supuesto. Ha debido salir muy contento porque le tocaba salir en el último aparato, en ese, en el que menos le gustaba. Y eso le ha debido de crecer porque el 990 impresionante. De momento está vigésima. Como mucho, yo creo que entre los 25 primeros seguro. Sí, porque él está ya por delante. No puede superarle, no puede hacerle bajar a Alfonso, ¿no? Porque él ya está por delante. Mitsushima está mucho más arriba en la clasificación.